Porque la audiencia lo pidió el X-Challenge Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días Y bienvenidos a un nuevo video Para los que no me conocen, mi nombre es Julián Andrés Pueden seguirme en Instagram como Julián Andrés-Y de YouTube No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones Para que les avise cada vez que suba un nuevo video Y sin darle más vueltas a esta vuelta, empecemos El día de hoy estamos playeros porque nos vamos a ir a callejiar Y les voy a mostrar donde estamos antes de seguir con este video Así es, estamos en Miami Vamos a ver que sale de este día ¡Vámonos! Vean a las que me encontré ¿Para dónde vamos? Miami Beach Miami Beach Soy violenta Sí Venga, bueno, por acá nos dejaron el carro Nos vamos a ir a almorzar Y estoy para la playa Bye Hoy vinimos a almorzar Y les vamos a mostrar algo muy tecnológico Muy tecnológico que solo hay acá en Estados Unidos Solo acá Cosas que uno nunca ve porque uno no sale a callejiar Pero mira Y yo quiero Doctor Pepper ¿Quieres hielo? No, mentira, Doctor Pepper no Quiero Coca-Cola Con saborada vainilla Ya ¿Con hielo? No ¿No les parece eso mucha tecnología? ¡Ah, my God! Y bueno, ya por acá, acabando Porque nos va a coger la tarde para irnos Estas viejas nada que acaban Lo dijo ella, no lo dije yo Se nos está yendo el sol Hay una canción que cuando ustedes están en Miami No puede faltar ¿Saben alguna cuál es? No No Así que vente pa' la oscuridad Así que vente pa' la oscuridad Esto es Miami Beach Es muy bonito Pero hoy es sábado y entonces hay mucha gente Está lleno Vamos a meternos a la playa Si digo la playa Vamos a meternos al mar Porque la playa ya estamos metidos A ver qué tal Bueno y después de la metida Esa agua está muy buena Vamos a seguir caminando a ver por acá ¿Qué hay? Bueno, esta es una de las primeras cosas Que siempre me había querido tomar una foto Se las voy a mostrar El kiosco El kiosquito O la caseta del salvavidas Capturar Capturar Esto es mucha madre Yo lo tengo preparado Me lo he hecho en toda la cara Pero tranquilos La venganza es dulce Aunque mate el alma Ahorita voy a meterla Vamos a meterla a la piscina Y la voy a empapar Y la voy a hacer en brasieres Mire como mejor Chira Cruz Chira como mejor Ay qué Se la voy a hacer peor Sigamos con nuestro viajecillo Bueno y por acá estoy tomando Haciendo una toma difícil De esas que dicen No metan la cámara por allá Y los voy a dejar para que miren un poquito Y ahora Tocó Caminar por el Ocean Drive Eso dijo ella Que si se llama Yo le creo todo lo que ella dice Entonces estamos caminando por el Ocean Drive A la Ocean Porque no es él Es más masculina Femenina La Ocean Drive Una vida llena de lujos y excentricismos La Ocean Drive Aprende con Julián de lugares turísticos En Miami Springs Y Miami Beach La Ocean Drive Es el lugar de discotecas de Miami Porque la audiencia lo pidió El X Challenge Sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar Y es sobre mí Y no te voy a negar Estamos claro y ya Bueno ya la tarde se acaba Pero ya vamos por nuestro automovilito Para irnos para el hotel Después de haber pasado una tarde vacacional De semana santa Porque hoy es sábado santo Santo sábado de rumba Hasta acá el viaje a South Beach Espero que les haya gustado La playa de la Mube es muy bonita Me gustó mucho Nunca había venido Espero que les haya gustado Ya nos vemos Y vamos para el hotel Oh baby I'm thinking maybe That you were always a piece of shh You're rubbing your dirt On everyone's curse You know how to be a ¿Dónde están tus modales? Que no aprendiste ni a saludar Parece que hoy me gustas un poco más Ok Hola ¿Cómo tal? 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 ¡Ja! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Hoy es el segundo día en Miami Segundo y último Y me los voy a llevar a callejear Creo que hoy no vamos a hacer mucho Solamente vamos a ir a Walmart Un supermercado acá Y de pronto Vamos a otra parte Pero no sé Entonces Pues Vámonos Ok ¡Ay este no es! ¡Qué pena! Acá ya llegamos al Walmart Bueno ya estamos encantados con tanta cosa Esto no es mío, esto es para los gatos de ella Vamos acá para el hotel Vamos a almorzar Que conste que ya nos traje por acá a conocer Walmart Ayer estábamos en South Beach Espero que les haya gustado Que nos llevamos a conocer por allá Y nada Antes vamos a ir a comer Y ahorita nos vemos Acá este video Este vlog por acá en Miami Espero que les haya gustado Que hayan conocido un poco Para los que no conocen por acá Y no me quiero ir Sin antes dejarles este Facebook por acá Vayan Revisenlo Conózcanlo Agreguenlo No olviden suscribirse Y feliz tarde para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!